de solidaria, todavía quedan remanentes del viernes somos igualitos no brotó era la gente ¿qué le dijo? vamos a ver señores maduren se cayó buenas se cayó buenas ay que risa, buenas el whatsapp señores han hecho un meme del whatsapp bueno, tienen que superar el whatsapp esto es increíble buenas va bien una reflexión no un cuento ok, venga, reflexión el automóvil nunca superará al caballo ¿por qué? atentamente la yegua buenos días buenos días buenas tardes ¿dónde estabas metido Álvaro? estaba de vacaciones de aniversario de boda ajá, ¿y a dónde? fui a Europa y llevé a mi mujer ahora para el 25 aniversario o sea, ahora la llevaste a Europa sí, para el 25 y ahora para el 26 aniversario voy y la busco ay, malo ay, qué malo qué malo ¿qué ha pasado? Dios mío se fue tengo uno, tengo uno tengo uno no, porque usted me provocó ¿qué le dijo un techo a otro? ¿qué le dijo? un techo a otro ¿qué le dijo? techo de menos o sea, te extraño, ¿no? ay, me quedó bonito me quedó bonito batalla campal ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? más que de contra cabellera ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? un pato a otro pato ¿qué le dijo? un pato a otro pato ¿qué le dijo? no le dijo nada porque los patos no hablan y allí va a ser un testigo en la hormiga y no quise pasarme de descarada es verdad está pasado tú sufriste el cuento del elefante ¿verdad? ah, bueno ¿cuál, don Jochi? le dijo el elefante para beber agua con la trompa tiene que meter la trompa en un lago, ¿verdad? un lago, donde quiera y entonces este era un elefante que estaba bebiendo agua y había así como un lago como un laguito y entonces él se ríe vino un tiburón ¿qué? un tiburón tú sacas los tiburones son fáciles no, son feroces y le llevó la trompa ¿qué? y él le dijo oye, qué mojito el tuyo ay, qué malo qué mojito, eh qué malo si te vienes a quemar la trompa ok, de la lucita ok, me he quitado de la trompa me he quitado de la trompa me voy a, me voy a, me voy a me voy a, me voy a ay, qué malo qué gracia le quedó bonito le dijo un cero a otro ¿qué le dijo un cero a otro? no somos nada ¿qué le dijo? ¿qué le dijo una gallina deprimida por completo a otra gallina también deprimida? no sé estaba de mal de amor a las dos gallinas ¿qué le dijo la gallina de mal de amor a la otra gallina? ¿qué le dijo? necesitamos apoyo ay mato a la buena gracias a la buena buenas noches buenas noches sí ¿qué le dijo una pulga a otra? ¿qué le dijo? nos vamos a peor pero vamos a peor ay, hombre el perro 16 ve ay, Jesús eso igual que en la Santa Cena ¿cómo? no, yo no lo religiónice no lo religiónice yo sé que Dios te gusta pero esto fue verídico en la Santa Cena que Jesucristo dijo uno de ustedes ay me va a traicionar ¿cómo? y se levantó el apóstol Pedro y dice ¿seré yo maestro? no se levantó el apóstol Pablo ¿seré yo maestro? ay no se levantó el apóstol Juan Juan ¿seré yo maestro? no y se levantó el se levantó Judas ¿seré yo maestro? y dice Jesucristo ¿seré yo maestro? ay 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 porque tú no sabes porque tú no sabes te vas a ir ahora ahora porque estamos en la última cena ¿verdad? ay 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 padre padre baby ay DONDE consumiré después que me vendiste ay diga ay yo maestro vaya ay ay lo que venía ahora dique tú me diante dique que tú no sabiendo tú dijo que tú no pero periódico ¿Qué le dijo un pompis a otro? ¿Qué le dijo? No te pases de la raya. ¡A las buenas! Dime. Llega el ñato y me tapa los ojos por detrás de uno que están jugando homines. Le dice, ¿tú no sabes quién es? ¡Ay, qué mal! Fue cruel, pero le quedó molesto. Ese es el mismo que el gago que llama al panel y le dice, o tú no sabes, o por quién te habla. Y dice el chamaco a aquel lado, el gago, o mielquina, adivinate. Dios mío, ¿qué le dijo? ¡A las buenas! ¡A las buenas! ¡Buenas! ¡A las buenas! ¿Qué le dijo un jardinero al otro? ¿Qué le dijo un jardinero al otro? Nos vemos cuando podamos. ¡Cuando podamos! ¡Qué fino! ¡Qué fino! ¡Qué fino! ¡Qué fino! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¿Qué le dijo? ¡Buenas! ¡A las buenas! ¡Buenas noches! ¡Dime, mi amor! ¡Mochis! ¿Qué le dijo un oyente desesperado y desesperado? ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un oyente desesperado y desesperado? ¡Una oyente! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Se está tracotando! ¡No se nos... ¡A las buenas! ¿Qué le dijo un ratón a otro? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué le dijo un ratón a otro? ¿Qué le dijo? ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ay no, oyente! Tengo uno, tengo uno Tengo uno, por favor ¿Qué le dijo un celular a otro? ¿Qué le dijo? Tengo celulitis Nadie se va a reír ¡Ay! ¡Qué minuto! Oye, ¿qué le dijo una impresora a otra? ¿Qué le dijo? Una impresora a otra ¿Qué le dijo? ¿Esa hoja es tuya o impresión mía? ¡Ay, no bueno! ¡No buena! ¡Ay, no bueno! ¿Han bajado, sí? ¡Ay, no bueno! Estoy dando, estoy dando Tío Google ¡Ay, no buena! Tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro, profesor ¡Ja, ja, ja! Voy ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un pato a otro pato mientras jugaban a la carrera? ¿Qué le dijo? Estamos empatados ¡Ay, pato, pato, empatado! ¡Ah! Ay, ustedes tienen un mal sentido del humor ¿Qué? Ustedes tienen que mejorar ese sentido del humor, señores ¿Qué le dijo? ¡Ay, no buena! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a María cuando estaban lavando un gin en el río? ¿Qué le dijo? María ¡Ajá! ¡Lavai! Y María respondió ¡No! ¡Livai! ¡Sí! ¡Qué remarca! ¡Sí! ¿Qué le dijo un globo a otro? ¿Qué le dijo un globo a otro? ¡Ay, globo, Dios! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¿Qué le dijo Judas a Jesús? ¡Ay, qué le dijo! ¡Cuidado, cuidado! Jesús, va para la última cena Jesús le contestó la última y se juega ¡No se necesita ahí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ahorabuena! ¡Buenas, Oji! ¡Sí! ¿Cómo tú matas 100 elefantes con una lata de pintura rosada? ¡Oh! ¿Cómo la cosa? ¿Cómo matas 100 elefantes con una lata de pintura rosada? ¡Cómo! ¡Vamos! Tu pintas uno de rosado 99 se mueren de la risa y el de la vergüenza ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Gracias!